Con su permiso, Senador Presidente, compañeras, compañeros senadores. Uno de los temas que más relevancia y atención han ocupado durante los trabajos de la 62ª Legislatura es el referente a la violencia escolar. Dicha problemática genera un entorno complejo y adverso para quienes la padecen y a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad para contrarrestar y evitar su presencia, difícilmente se logrará su erradicación sin una activa participación por parte de la sociedad. La violencia en las escuelas es un problema delicado y en constante crecimiento que se manifiesta de manera muy diversa, por lo cual resulta sumamente complejo establecer criterios claros respecto a la frecuencia y tiempo que deben de manifestarse dichas acciones entre los alumnos para poder considerar un acto como violencia o acoso escolar y precisamente por esto es difícil establecer mecanismos de intervención eficaces para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional en casos de violencia escolar en educación básica. Ya afecta a más de 18 millones de alumnos de primaria, secundaria, tanto públicas como privadas. Las consecuencias derivadas de este problema tan grave generan no sólo el bajo rendimiento académico de quienes la padecen, sino que además se ha registrado un incremento en los niveles de deserción, así como un alza en los suicidios entre menores de edad. Y de manera alarmante, en algunos casos, los suicidios han sido realizados por niños entre 5 y 13 años. No obstante los esfuerzos realizados por parte de legisladores, las autoridades, todos debemos lograr que la violencia escolar sea un tema presente en la conciencia de todos los mexicanos. El objetivo de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar es facilitar la elaboración de estrategias y acciones que permitan construir una auténtica política pública que incorpore la participación directa de la sociedad. El objetivo de implementar la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar es difundir y reforzar los programas creados desde el Estado en tres ámbitos fundamentales. Primero, desde el Sistema Nacional Educativo, ya que en las escuelas donde surge este problema y es el mismo entorno de los estudiantes el lugar en el cual se deben de implementar acciones de prevención. Segunda, desde los medios masivos de comunicación para sensibilizar a las familias y en general a todos los mexicanos sobre las principales señales mostradas por quien es víctima de violencia informando al respecto de lo que se debe de hacer en estos casos. Tercero, desde una campaña en los centros de trabajo públicos y privados con la finalidad de proporcionar información a todos los trabajadores administrativos y directivos sobre la oportuna atención e identificación de los actos de violencia escolar en los cuales algunos de sus familiares se pudiera encontrar involucrado. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta soberanía sea aprobada la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar. Segundo, en el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus respectivos ámbitos de competencia y coordinadas por la Secretaría de Educación Pública en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación desarrollarán las acciones necesarias para la celebración de una campaña nacional para la prevención de la violencia escolar. Tercero, en el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, se invita respetuosamente a los gobiernos de los estados de la República y del Distrito Federal a través de sus secretarías de Educación a realizar acciones encaminadas a prevenir la violencia escolar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.